Si tú eres Generación Televisa Niños, únete y juntos recordemos esas telenovelas y programas que marcaron nuestra infancia y adolescencia. Entrevistaré a tus actores favoritos de la generación, habrá muchas dinámicas y sorpresas. Soy Jorge Armando y juntos revivamos esta maravillosa etapa, porque recordar es volver a vivir Generación TN. Gracias por ver el video.